Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy les acompañamos desde la organización para estudios tropicales a quienes les agradecemos el espacio. En Vivir Mejor entendemos que la guía y el ejemplo de la educación de los padres es todo un reto y sobre todo en muchas situaciones como la que vamos a tratar hoy. Bien, por eso es que hoy nos planteamos en colaborar un poco con esta tarea y traerles información acerca de cómo hablar a los hijos e hijas acerca del consumo del alcohol. Nuestra invitada de hoy es la señora Carla Sequeira, gerente de proyectos de EducaAlcohol. EducaAlcohol es una asociación sin fines de lucro con presencia en Costa Rica desde el año 2012 que busca promover en la sociedad responsabilidad y moderación en el consumo de bebidas alcohólicas. Bienvenida a Vivir Mejor, Carla. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Realmente para nosotros es un placer acompañarles. Gracias a vos. ¿Por qué es importante, Carla, entremos en materia de una vez, hablar con nuestros hijos acerca del abuso del consumo del alcohol? Realmente nosotros en EducaAlcohol en estos cinco años que tenemos de trabajar acá en el país, hemos visto, ¿verdad? Y las investigaciones así lo arrojan, las últimas investigaciones, que los padres más atentos y teniendo acceso a la información y hablando con sus hijos pueden prevenir el consumo de alcohol en personas menores de edad. Es cierto que nosotros trabajamos en el tema de moderación y de consumo de bajo riesgo, pero eso enfocado a las personas adultas. Cuando hablamos en personas menores de edad, el mensaje siempre es prevenir el consumo de alcohol o retardar lo más que se pueda la edad de inicio por los daños que pueden haber a nivel fisiológico en los jóvenes. Hay que entender, ¿verdad? Y los padres tienen que entender también, y esa es una de las partes que los padres deben explicar, que los menores de edad fisiológicamente son muy diferentes a las personas adultas. El alcohol es una bebida hecha para las personas adultas y lo ideal es que hagan un consumo no nocivo del alcohol, ¿verdad? Pero el adulto tiene muchas características que le permiten metabolizar el alcohol de diferente forma que lo hacen los jóvenes. Por ejemplo, hay tres diferencias las cuales nosotros trabajamos cuando hablamos con menores de edad acerca del tema y también cuando trabajamos con padres de familia, porque muchos jóvenes desconocen esta información y muchos padres también la desconocen y entonces no pueden orientar y guiar a sus hijos de una mejor manera. Número uno, el desarrollo del cerebro o la maduración del cerebro, ya estudios científicos determinan que finaliza aproximadamente a los 25 años. Entonces, senos menores de edad todavía es un órgano que está en proceso de maduración. Cuando uno consume alcohol, uno de los principales órganos que llega precisamente es al cerebro. Y el alcohol puede generar daños en este órgano que pueden ser daños a largo plazo o irreversibles en cierto momento. Por ejemplo, la parte del cerebro que es el hipocampo que controla todo lo que es el proceso de memoria y aprendizaje. Si los jóvenes comienzan a consumir bebidas alcohólicas a muy tempranas edades, cuando estén en la universidad, les puede costar más memorizar y más aprender, ¿verdad? Por este proceso de maduración. Lo otro es las enzimas en el hígado. Las enzimas son las partículas que metabolizan el alcohol. Los menores de edad tienen menos enzimas en el cuerpo que las personas adultas. E igualmente tienen menos porcentaje de agua corporal. Y aquí no estamos hablando del agua que uno toma normalmente, sino la que ya nuestro organismo tiene por naturaleza, la que están nuestros órganos, la que están nuestros músculos. Entonces, a menor concentración de agua en el cuerpo, mayor es el nivel de concentración de alcohol. Y esto es lo que sucede con las personas menores de edad y por eso es importante orientarlas, ¿verdad? Para que ellos finalicen su proceso de desarrollo, su cerebro tenga y potencialice todas las habilidades y capacidades que puede llegar a tener, que su hígado también finalice su proceso de desarrollo. Y ya cuando estos adolescentes o jóvenes sean mayores de edad, pues entonces que tomen una decisión si desean o no consumir alcohol. Pero realmente en este momento cuando son menores de edad, los riesgos son mayores que los beneficios, ¿verdad? A diferencia, como les menciono, de las personas adultas que fisiológicamente somos súper diferentes. ¿A qué edad se recomienda, Carla, empezar a hablar del tema del consumo del alcohol? Realmente nosotros hemos analizado muchos investigadores, entre ellos el psicólogo Gerardo Tálamo. Don Gerardo Tálamo plantea que los chicos a partir de los seis años ya se comienzan a dar una idea de lo que es el consumo de alcohol. Y esto viene por el ejemplo de los padres. Y con esto queremos decir que los padres no es que no deben consumir alcohol delante de sus hijos. Pero es muy diferente que un niño o un joven vea a sus padres tomándose una cerveza, comiendo, celebrando en familia, un acontecimiento importante o su aniversario de bodas, por ejemplo, ¿verdad? Conversan, comen y hay un consumo de alcohol moderado. A diferencia que haya un consumo nocivo de alcohol en esas actividades, ¿verdad? Y que ya haya un abuso que los lleve a perder incluso su conciencia o a caer, por ejemplo, en episodios violentos, ¿verdad? Entonces, don Gerardo Tálamo plantea que a partir de los seis años los niños ya se comienzan a dar una idea de lo que es el consumo de alcohol. Nosotros como organización estamos trabajando el tema a nivel de escuelas a partir del quinto grado. Según el último estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sobre Patrones de Consumo en Menores de Edad, que se hizo en el año 2014, los jóvenes comienzan a probar o la mayor cantidad de jóvenes comienzan a probar el alcohol a los 13 años. Sin embargo, también ellos mencionan en el estudio, ¿verdad? Que ya chicos incluso de 10 años han en algunos momentos probado alcohol. Son la minoría, como les digo, la mayor cantidad inician a probar la sustancia a los 13 años, pero sí entonces es importante y a partir de ahí nosotros consideramos importante bajar la edad de inicio para comenzar a trabajar en lo que es prevención de consumo de alcohol. Entonces, realmente los padres de familia, número uno, con el ejemplo desde que son muy pequeños, ¿verdad? El ejemplo a veces habla más que mil palabras. Cuando trabajamos con los padres de familia les damos un ejemplo muy sencillo. Desde decirle a un niño que mentira es malo, ¿verdad? Y que cuando toque la vecina a la puerta le digamos, vaya, dígale que no estoy. Ya ahí estamos dando un ejemplo y hay un doble mensaje. Hasta ejemplificación o el modelaje que yo puedo dar como padre de familia en el consumo de alcohol, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Pero sí, nosotros, como les digo, como organización ya estamos comenzando a trabajar incluso con estudiantes de quinto grado de escuela. Carla, muy importante lo que estás anotando, que quisiera que lo ampliemos en el segundo bloque porque ya se nos terminó. Pero necesitamos hacer una pausa. Quédese con nosotros. Ya regresamos con más de Vivir Mejor el día de hoy conversando acerca del consumo del alcohol. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El tema que estamos tratando hoy se relaciona con el objetivo de las universidades públicas en apoyar el diálogo para lograr una mejor convivencia y procurar el bienestar de todas y todos. Y por eso estamos hoy conversando acerca del consumo y la prevención del consumo del alcohol, de cómo conversar esto con nuestros hijos acerca del abuso y en el consumo de esta sustancia. Nuestra invitada, la señora Carla Sequeira, gerente de proyectos de Educa Alcohol. Carla, ¿se debe hablar con nuestros hijos aun cuando ellos no hayan tocado el tema o no hayan conversado acerca del consumo del alcohol? Nosotros creemos que sí es importante, ¿verdad? Como les digo, los niños ya comienzan a formarse una idea de lo que es el alcohol y del consumo del alcohol desde tempranas edades. Lo que tenemos que también ir a hacerles ver, ¿verdad? Que es una sustancia para adultos, las razones por las cuales ellos no deberían de consumir alcohol, que fisiológicamente ya las vimos. Hay diferencias importantes a nivel fisiológico entre menores y adultos, pero sí entonces es importante ahondar en el tema, ¿verdad? Ahora nuestros chicos cada vez es más temprano cuando ya tienen la curiosidad, ¿verdad? De comenzar a probar y de comenzar a experimentar ese mundo de los adultos y el alcohol es parte de, ¿verdad? Entonces es comenzar a adelantarnos a esa etapa, ¿verdad? De prevención y que darles la información a ellos, que ellos sepan cuáles son las consecuencias, qué es lo que sucede, por qué no lo deberían hacer y darles toda la información para que ellos tomen mejores decisiones el día de mañana cuando se vean ya expuestos a una presión de amigos o presión social en el colegio, cuando comiencen a asistir a las fiestas y vean que sus compañeros están consumiendo o le ofrezcan, ¿verdad? Ya para ese momento más bien el joven debería de tener la información para poder desenvolverse o tomar la mejor decisión en ese momento específico. Carla, hablamos, conversamos acerca de las consecuencias fisiológicas que pasan en el cuerpo, ¿verdad? Que es una información que deben de tener los padres, pero a nivel psicológico, a nivel de emociones, porque también día es parte. Correcto. Es importante apuntar acá, ¿verdad? Que el alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso central. Cuando decimos que es una sustancia depresora del sistema nervioso central, no queremos decir que si yo me tomo una cerveza el día de hoy me voy a deprimir. ¿Verdad? Sino que a nivel de funcionalidad, ¿verdad? Todo el funcionamiento de mi organismo va a ser más lento. A nivel fisiológico y a nivel psicológico, igualmente todos los procesos se van a minimizar. Por ejemplo, mi proceso de toma de decisiones va a ser más lento, ¿verdad? Mi estado de alerta, ¿verdad? El hecho de que los chicos, por ejemplo, consuman alcohol, que alguien se les acerque. Tal vez ellos no van a medir si esa persona tiene buenas intenciones o malas intenciones. El alcohol desinhibe a las personas, entonces es por eso que muchas en ocasiones se arriesgan o se hacen cosas que normalmente en estado de sobriedad no harían. ¿Verdad? Entonces, son estos comportamientos que a nivel psicológico también va a tener sus efectos, que los puede poner en situaciones o comportamientos de mayor riesgo, ¿verdad? No voy a pensar si el tener relaciones sexuales o no me beneficia, no me beneficia, cuáles son las consecuencias, ¿verdad? ¿Puedo quedar embarazada? ¿No puedo quedar embarazada? ¿Me voy a cuidar? ¿No me voy a cuidar? Entonces, a nivel psicológico también, esos son las consecuencias como inmediatas. Y a largo plazo, igualmente los chicos, ¿verdad? Pueden comenzar a generar, no tolerar o no manejar de la mejor forma un proceso de ansiedad, un proceso depresivo, ¿verdad? Porque entonces ya el alcohol va a generar como ese daño, ¿verdad? Entonces, sí es importante no solo cuidar los aspectos físicos, sino también cuidar esa parte psicológica de las personas menores de edad, que es fundamental en este proceso de desarrollo igual. A los chicos hay que fortalecerlos mucho en habilidades para la vida, hay que fortalecer su autoestima, ¿verdad? Para que entonces esa prevención sea muchísimo mejor. ¿A qué deben estar atentos, Carla, los padres encargados al ver a su hijo o su hija propiamente en consumo? Realmente cuando nosotros trabajamos con los padres de familia, hay ciertos indicadores que uno podría decirles a los que tienen que tener como el estado de alerta. Eso que nosotros decimos comenzó a prenderse la luz roja de alerta, ¿verdad? Sin embargo, no quiere decir que si los chicos, por ejemplo, presentan uno o dos indicadores, definitivamente es consumo de alcohol. Hay muchas cosas que a los chicos les puede generar estos indicadores que se han identificado. Por ejemplo, tener problemas a nivel escolar puede ser un indicador de consumo de alcohol, pero pueden ser muchas otras cosas. El hecho de que los chicos abandonen las actividades que a ellos les gustaba, ¿verdad? Si a un chico, por ejemplo, le gusta el fútbol y ya no quiere jugar. El cambio de los grupos de amigos, por ejemplo, es otro factor que nos debería advertir. Un chico que se aísle, por ejemplo, es un factor también que nos debería como de prender las luces. Sin embargo, como nosotros les decimos a los padres de familia, no es que estos indicadores, si los tienen, es que efectivamente va a ser por consumo de alcohol. Pero sí son indicadores también, y nosotros así se los referimos a ellos cuando trabajamos en las charlas de prevención, que sí son indicadores que nos deberían de prender la luz siempre, ¿verdad? Si el chico tiene problemas en la escuela o en el colegio, ¿qué es lo que está pasando? Si mi hijo en algún momento determinado, por ejemplo, comenzó a tener problemas de agresividad, ¿qué es lo que está pasando con ese joven? Puede ser alcohol, puede ser bullying, ¿verdad? Puede ser que hayan problemas a nivel familiar que les esté afectando, pero entonces sí son indicadores que siempre debemos de tener alerta. Cualquier cambio de comportamiento, de actitud, de actividades que el joven tenga, drásticas, sí es importante. Y hay dos que sí son muy ligadas al alcohol, como por ejemplo, que se desaparezca el alcohol que nosotros tenemos en nuestro hogar. Papá y mamá tienen una o dos cervezas en el refri, ¿verdad? Y de repente se desapareció una y ninguno de los dos están claros que la consumió. Entonces, ya eso sí es un factor que uno diría, ya eso es muy específico. O cuando los chicos llegan a casa después de una actividad y que se siente, ¿verdad? El olor al alcohol o que su actitud, ¿verdad? A nivel físico nos puede indicar que hubo consumo de alcohol. Cuando se dan dos estas específicas, sí la idea es que busquen ayuda, ¿verdad? Hablen con ese joven y traten de ver qué es lo que está pasando, que lo está llevando a consumir alcohol. Que justamente de eso es lo que me gustaría conversar en el tercer bloque. Perfecto. Ya regresamos con más de Vivir Mejor. Buenas, bienvenidos a Salud en Movimiento. Mi nombre es Juan Manuel Camacho, soy profesor de Educación Física. Trabajo en la Oficina de Bienestar y Salud. Hoy vamos a ver algunos ejercicios que podemos hacer con la máquina de los lumbares. Pero esta vez, en lugar de hacer solo los ejercicios de las lumbares, vamos a hacer ejercicios alternativos con esta máquina. Para empezar con esta máquina, es importante acomodar bien el estómago y las piernas para tener seguridad. Los brazos van cruzados, la cabeza siempre al frente y subimos hasta llegar a esa posición y bajamos casi 90 grados y volvemos a subir. Lo importante de este ejercicio es no hacer una extensión de cadera y una flexión de cadera muy pronunciada. El ejercicio alternativo que podemos hacer con la máquina de lumbares es, bueno, por ejemplo, agarrándonos como se está agarrando la señora y hacemos abducción de pierna. Vamos a hacer 5 de cada ejercicio y recordemos que la pierna que está apoyando está un poquitito flexionada. Cambiamos de lado. Después de esos ejercicios, podemos hacer abducción de pierna. Cambiamos de pierna. Muy bien, ahora vamos a hacer la extensión de cadera o la famosa patada de mula. Primero con la pierna derecha. Cambiamos de pierna. Y el último ejercicio que vamos a hacer aquí es sentadilla. Recuerden que cuando hacemos actividad física es de vital importancia la hidratación. Hay que hidratarse tanto antes, durante, como después de la actividad física. Sigan con Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy nos acompaña Carla Sequeira, gerente de proyectos de Educalcol. El día de hoy conversando acerca de la prevención en el consumo del alcohol. Educalcol, Carla, elaboró una guía para padres. Correcto. ¿Qué contiene este documento? ¿En qué nos puede, qué encontramos? ¿En qué nos puede, qué recomendaciones? ¿A qué podemos accesar? La guía se divide como en ciertas, en ciertas secciones, por así decirlo, ¿verdad? Tratamos, por ejemplo, dependiendo de la edad, cómo podemos abordar el tema de los chicos. No es lo mismo, por ejemplo, hablar con un chico de escuela que con un chico que tenemos en noveno año, cuando ya vienen todas las fiestas de 15 años, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la guía viene por secciones según edad y las cosas que los padres pueden ir abordando con los jóvenes. Importante también viene toda esta diferencia a nivel de adultos que les explicaba al inicio, ¿verdad? Que tenemos que tener claro y que son las razones por las cuales los jóvenes no deberían de consumir alcohol. Cuando uno trabaja con los jóvenes en los colegios, le dicen, sí, a mí me han dicho que no consuma alcohol porque es malo, pero realmente ese malo, ellos no tienen claro a qué se refiere. Y nosotros como adultos y especialmente como padres, deberíamos de tener esa información clara para poderlos guiar y orientar. Entonces, la guía la pueden conseguir en la página web de Educalcol. La pueden descargar de forma gratuita, nos encuentran como www.educalcolcr.org. Entonces, ahí lo pueden descargar sin ningún problema, el documento completo para que lo puedan leer. Y nosotros como organización, pues, hacemos también actividades educativas abiertas, ¿verdad? Desde ir a las escuelas, desde ir a los colegios, desde un grupo de padres, por ejemplo, que se quiera organizar para recibir esta información por medio de una charla, lo podemos hacer también. Y ahí también nos pueden contactar al 2290-5570 y con muchísimo gusto les podemos atender. Carla, ¿hay momentos, hay maneras de hablar acerca del consumo del alcohol a los niños o jóvenes? Sí, nosotros cuando trabajamos con los padres, tenemos un ejemplo de un modelo de comunicación, ¿verdad? Primero, la primera parte de ese modelo es la exploración, ¿verdad? ¿Qué sabe el joven sobre el alcohol? ¿Qué saben sus amigos? ¿Qué es lo que les gusta hacer? ¿Verdad? Entonces, exploramos. Yo como padre me siento con tiempo, no con el celular en la mano, no 15 minutos antes de irme para el trabajo. O sea, tengo que sacar realmente un tiempo de calidad y exploro qué es lo que el joven sabe acerca del alcohol. Debería yo también ya de estar informado, ¿verdad? Porque entonces, a partir de eso que el joven hace, yo brindo información. Entonces, yo le puedo decir, mira, eso que vos pensás no es realmente así, vos no deberías de consumir alcohol por estas y estas razones, estas son las diferencias que existen entre los menores de edad y los adultos, etc. Brindo información valiosa. La idea de brindar esa información es que juntos lleguemos a un compromiso, ¿verdad? Que son las normas que pueden existir en la casa acerca del consumo de alcohol, ¿verdad? Por estas razones que te acabo de explicar, porque yo te amo, porque me preocupo por vos, es que no quiero que consumas alcohol y aquí en esta casa va a ser prohibido que vos consumas alcohol, ¿verdad? Por ejemplo. Y se llega a un acuerdo en conjunto, porque eso es súper importante. Y después de ese acuerdo, brindamos un seguimiento. Y ese seguimiento no es que me voy a sentar todos cada 15 días con mi hijo, ¿verdad? ¿Cómo te ha ido? ¿Tienes alguna duda, verdad? Pero sí estar atentos como padres de familia, ¿verdad? Si hay un incumplimiento a esa norma que establecimos en conjunto, pues entonces el modelo vuelve a iniciar, ¿verdad? Volvemos otra vez a explorar qué fue lo que pasó y las etapas se vuelven a repetir. Eso es uno de los tips o una de las cositas, de recomendaciones que nosotros brindamos a los padres de familia cuando realizamos las charlas de prevención. Importante, por ejemplo, que los padres conozcan a los amigos de sus hijos, conozcan lo que les gusta hacer, conozcan sus actividades. Entonces, sepan si realmente cuando un joven le dice, vamos a ir a la casa de María a hacer una tarea, si hay un adulto en esa casa supervisando, ¿verdad? Entonces, es importante que los papás hagan una supervisión, pero una supervisión inteligente. Eso no quiere decir que me voy a meter a revisar el celular o los cuadernos, porque realmente para en la adolescencia la privacidad es súper importante. Entonces, tampoco tenemos que pasar esa línea muy delgada de privacidad. Pero sí es importante que los padres conozcan qué es lo que les gusta a sus hijos, qué hacen, qué piensan, ¿verdad? Y ese acercamiento es fundamental. Tal vez finalizo con esta parte de recomendaciones. Hay cuatro cosas muy básicas y nosotros siempre se lo decimos a los padres de familia. Que son gratis, no los vamos a mandar a ningún psicólogo, ni a ningún psiquiatra, ni a ninguna farmacia. Número uno, el factor más importante en la prevención es el amor. Que el joven se sienta amado, que el joven tenga una autoestima alta y eso lo logramos con ese apoyo que los padres pueden brindar. La comunicación es fundamental, ¿verdad? Tiene que ser una comunicación clara. El papá tiene que tener realmente una comunicación informativa hacia el joven, ¿verdad? El modelaje es otra cosa importantísima. El ejemplo que yo como padre de familia voy a brindar a mi hijo. Y finalmente, el apoyo, ¿verdad? Que esta parte de apoyo entra en todo lo que es esta supervisión inteligente que podemos brindar a los chicos. Entonces, son cuatro armas que tienen los padres de familia que son súper importantes en la prevención y como les digo, son gratis. Es únicamente de ponernos a hacer un poquitito de la tarea que a veces por razones laborales olvidamos y dejamos de lado. Pero son cuatro razones o cuatro cosas fundamentales que los padres pueden comenzar a trabajar y que les pueden ayudar muchísimo en muchos temas, ¿verdad? Sí, eso te iba a decir que aplica. Exactamente. Pero la prevención de consumo de alcohol va a ser una de ellas. Bueno, agradecerte, Carla, que hayas podido sacar este espacio muy valioso y muchísimas gracias. A ustedes las gracias y estamos para servirles. Hemos llegado al final de nuestro programa Vivir Mejor. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Recuerde seguirnos en el Facebook en Vivir Mejor, Canal UCR, para que estén enterados de los temas o para que puedan hacernos sugerencias. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!